muy buena gente estamos aquí en un vídeo más para el canal en el que voy a mostrar cómo duplicar isis totalmente solos sin ayuda placas limpias vale chicos aquí como veis yo me he comprado en esta cuenta hace unos minutos está y si vale no está modeado vale no está modeado y la placa más asesinado acaba en 12 vale chicos sinceramente me da lo mismo que esté modeado o no vale porque lo que nos interesa es tener la placa limpia para poder venderlo vale chicos aquí tengo ya un lg que la placa termina en 004 vale chicos esta placa en la que vamos a pasar al isi que vamos a duplicar como ya sabéis muchos de vosotros hay que tener la moto esta de venís la fcr 1000 vale o cualquier otro vehículo que sea de venís siempre y cuando tengamos el mecánico de venís en el taller de arena vale si no tenemos el mecánico te va a dar igual porque no te va a funcionar el bugeo en un momento vale chicos bien el isi como veis lo tengo aquí en la posición número uno del garaje vale no que diga en el garaje en el garaje 1 no sino en la posición número 1 vale para ello lo veis aquí al puntito azul y aquí en el puntito azul lo vamos a estar posicionando vale sería aquí por debajo del cerebro vale como aquí lo tengo comprado el cerebro me sale vacío vale entonces sería la siguiente posición bien dicho esto vamos a empezar con el bugeo nos subimos a la moto vamos a la flecha derecha abrimos el opción lo cerramos abrimos cerramos así varias veces vale para bugear el botón pausa vale una vez esté ya bugeado vamos a presionar el botón opción damos x x y nuevamente vamos a dar x y soltamos el botón de opción rápidamente vale chicos ahí se hace la mejora en el círculo y xx si en este paso veis que os hará el mecánico en el proceso de bugear la moto os hará el mecánico directamente quitar internet vale y si os quita mucho dinero también vale para que recuperéis el dinero que nuevamente vale chicos bien ahora sí vamos a irnos al puntito azul y voy a posicionar el isi encima de él la del lg vale chicos que tenemos ahí lo posicionamos y vamos a subirnos a nuestro isi acordaros que el lg la placa acababa en el número 4 y este acaba en 712 vale vamos a pulsar el r2 y al salir a la calle se nos va a pasar la placa del isi veis chicos ahí tenemos la placa del isi de perdón del lg vale entonces vamos a llamar a nuestros operaciones ahí pedimos el centro operaciones y cuando nos aparezca vamos a ir a guardar este isi vale esta es la dúplica nos metemos en el camión y ya tenemos nuestra copia salvada vale ahí está cercho guardado esta ya sería nuestra dúplica ahora si queréis repetir el proceso debéis iros al modo creador volver a una sesión por invitación y volver a repetir todos los pasos vale esto sería para placas limpias está el método de placa fantasma o placa personalizada el cual también es masivo y no es necesario que vayáis al modo creador vale al menos hasta bien es totalmente todo el garaje porque porque si nos metemos en nuestro garaje para quien no lo sepa vale vamos a ver el garaje totalmente vacío sin vehículo vale yo voy a meterme para lo veáis mucho ya me imagino que ya lo sabéis pero pues si acaso hay alguien que no tiene ni idea como veis chicos el garaje aquí está vacío vale no está vacío están los vehículos pero con el bug se han quedado invisibles vale entonces hay que irse al modo creador y buscar una nueva sesión por invitación para hacer una nueva dúplica vale chicos pues nada más chavales espero os haya gustado darle like compartidlo suscribiros al canal y sobre todo he de decir no vendáis más de tres dúplicas al día vale vender un máximo de tres en intervalos de distintas horas y no volváis a vender hasta que transcurran 24 horas de la última dúplica que hayáis vendido vale todo eso si no queréis llegar al límite de venta más chicos con nada más espero que os haya gustado y nos vemos hasta luego